Bueno, a las 4.21 minutos, el tiempo de don Andrés L. y Mateo. Muchísimas gracias. Yo tengo mucha preocupación por cómo va a terminar Danilo Medina, su presidencia de la República. Y lo digo con toda sinceridad. Probablemente, mucha gente no advierte la peligrosidad de todo lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana de hoy. Y mucha gente no advierte que se está jugando con un aspecto de la vida nacional sumamente delicado y que podría tener consecuencias ya funestas para este país. Todo lo que está ocurriendo es la renuencia abierta, decidida a abandonar el poder. Y Danilo Medina se está despidiendo del escenario, negándose ciertamente a abandonar ese nicho del poder que ha manejado a su antojo durante 8 años continuos. Y es peligroso de verdad todo lo que hace para revertir la realidad que está ante sus ojos. Danilo ha hecho un uso tan personal, tan arbitrario y poco transparente del manejo del Estado que uno podría incluso justificar su miedo a salir del aparato del Estado. Lo que en el lenguaje coloquial frecuentemente se usa para describir este estado de situación, esta coyuntura particular en la que quien ha manejado el poder a su antojo durante tanto tiempo, quien ha hecho del poder prácticamente una casa propia y hay dificultades para discernir cuál es la alforja del Estado y cuál es la alforja propia, quien ha dilapidado fondos públicos en unas condiciones tan beneficiosas para él y para su grupo económico, quien ha violado las leyes, quien ha hecho de la impunidad una carga insostenible para la justicia. Tal vez uno de los legados más negativos que va a dejar Danilo Medina en la República Dominicana es el modelo de justicia con el que manejó el Estado. Un modelo de justicia absolutamente carente de valor, de credibilidad, de ética, manipulado hasta el asco, hasta la saciedad, usando todos los mecanismos de perversión con el que el Estado absoluto suele frecuentemente manejar a la ciudadanía que está bajo su control. Y nos va a dejar un país verdaderamente comprometido y con una coyuntura económica y social bastante difícil de resolver. Yo a veces me pongo a mirar a quienes quieren administrar el aparato del Estado que Danilo Medina va a dejar porque su megalomanía ha hecho continuamente de sus actos de Estado un acto de irresponsabilidad absolutamente incomprensible e intencional. Yo doy varios ejemplos de lo que va a dejar. Podría dar 60 ejemplos más vinculados con la estructura de la realidad de la economía dominicana y del Estado que nos va a dejar. Danilo encontró la deuda pública en 19 mil millones de pesos, de dólares, perdón. Encontró la deuda pública en 19 mil millones de dólares y la va a dejar en 39 mil millones de dólares. Repíteme los números, ¿no? Encontró la deuda pública en 19 mil millones de dólares y la va a dejar en alrededor de 39 mil millones de dólares. Alguna gente habla de 42 mil millones de dólares, que puede ser la cifra más próxima a la realidad. Las cifras altas son 39 mil 985. Por eso alguna gente piensa que... y además terminará en los 42 mil millones de dólares previstos ya. En el 2012 la deuda pública consolidada era el 41% del Producto Interno Bruto en este país. Hoy es el 55% del Producto Interno Bruto y puede terminar en el momento en que Danilo Medina salga del país, de la presidencia, puede terminar en 56.2% el Producto Interno Bruto. De cada 100 pesos en la economía, nosotros tenemos que pagar hoy sobre 41 pesos, solo para amortización de la deuda del Estado. El promedio más bajo, por ejemplo, en inversión de salud, es el de la República Dominicana. Aquí se invierte el 1.8% del Producto Interno Bruto en salud. Es una cosa insólita, porque fíjense ustedes, incluyendo los países más pobres en la región, la inversión promedio es del 4.5%. Y nosotros alcanzamos un nivel de mortalidad materna, que es el 96 por 100 mil, que es sencillamente pavoroso, sencillamente pavoroso. Y da una idea, es una pequeña tarjeta de presentación de la debacle del sistema de salud en la República Dominicana. Miren, una de las cosas que más se ponderan, que no es la conquista del presidente Danilo Medina, es la inversión en educación del 4%. Aclarando que el 4% es uno de los pocos movimientos sociales triunfantes en la sociedad dominicana del mundo de hoy. Se lo impuso a la clase política degradada de este país una movilización social que terminó alzándose con un gesto que la clase política no procuró ni quería. Porque lo que la clase política tradicional quiere en la República Dominicana es manejar a su antojo el aparato del Estado para enriquecerse y para enriquecer a quienes financian como rentistas el proyecto de captación de la administración del Estado. Ese 4% del que se habla tanto en la República Dominicana es ya de por sí absolutamente ineficiente. E incluso, al margen de los resultados catastróficos del sistema educativo dominicano, no alcanza ni siquiera el promedio de la región que es de 6%. El promedio de la región en inversión educativa es ya un 6% y nosotros vivimos orgullosos del 4% que le arrancó a la clase política la movilización social. Y lo que respecta a la corrupción, yo quiero decir que de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, un estudio bastante reciente, de finales del 2019, en la República Dominicana se pierden 167 mil millones de pesos al año por la actividad, por la acción de la corrupción, el 3-4.4% del Producto Interno Bruto. Y la Oxfam, que hizo un estudio más reciente, establece un porcentaje de 154 mil millones de pesos que se pierden por la corrupción. Sí, porque yo repito una idea que trabajé en el día de ayer, en la historia política y social de este país. La corrupción es un fenómeno constante porque ha ido acompañando, ha acompañado siempre al autoritarismo y a la concepción patrimonial del Estado. Pero la corrupción en los gobiernos del presidente Danilo Medina forma parte de la política de Estado. Son los rentistas que invirtieron en ese proyecto político los que administran una parte sustancial del Estado y se han apropiado mediante el mecanismo de la corrupción con empresas ficticias que inventaron para poder hacer negocios con el Estado. Y por todas las vías que la corrupción sabe actuar, cuando se tiene el control total de la justicia, como es en este país, son los rentistas los que han entrado a administrar el aparato del Estado. Y por lo tanto el nivel de acumulación originaria es mucho más alto, el más alto de la historia que hemos vivido nosotros. El mejor ejemplo, Odebrecht. Odebrecht importaba poco a la casta del poder que en el mundo entero estuvieran cayendo presidentes, ministros, funcionarios. El poder no le importó en este país y apostó a diluir el caso Odebrecht en la República Dominicana. Apostó a diluirlo. ¿Y en qué ha terminado el caso Odebrecht en el que 92 millones de dólares admitidos por la propia empresa circularon en este país? 67% de esos sobornos fueron invertidos o recibidos en los gobiernos de Danilo Medina. El 67% y ni un solo funcionario de los gobiernos de Danilo Medina fue a la investigación fingida, a la justicia simulada, que inventó y que tejió Jan Alain. Por eso a uno le da miedo, como Danilo Medina puede terminar en la República Dominicana, porque tiene miedo, porque no quieren dejar el poder, porque les resulta difícil salir de esa zona de confort en el que la impunidad los mantiene seguro. Y en la que pueden hacer cuanto le venga en gana, porque están seguros que la justicia no le va ni siquiera a tocar la solapa del saco.